Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Isabel Cristina Martínez, tengo 35 años, nací en Bogotá. Bueno, yo comencé desde los 14 años, yendo al gimnasio continuamente, me encantaba tomar todas las clases, especialmente la de rumba. Todos los días, de lunes a viernes, 5 días haciendo actividad física, después de que terminé mi bachillerato, me inscribí a la universidad, estudié educación física, continué con las clases grupales, y comencé a fortalecerme un poco más como instructora, como profesora, porque en ese entonces cuando yo veía a mis instructores, yo quería ser como ellos, entonces comencé a prepararme, después de la universidad ya comencé a trabajar, y pues fue una vez así como comencé a hacer clases grupales, a dictar clases grupales. Desde que Zumba llegué a Colombia hace dos años y medio aproximadamente, escuché que estaba la certificación, mi inclinación siempre fue hacia el baile, y al saber de que Zumba manejaba los ritmos latinos, ritmos internacionales, entonces mi interés fue certificarme de una vez en Zumba, hace un año y medio estoy certificada como Zumba. Una vez llegué a Colombia a certificarme, el apoyo tanto de mis padres como de mi familia, mis hijas, fue el 100%, hoy en día pues digamos que ya tenemos este estudio, hace un año y medio, hemos trabajado con muchos eventos en la ciudad, fuera de la ciudad, muchos departamentos de Colombia, como Cali, Medellín, Popayán, Yopal, bueno y algunos otros, y también fuera del país, hemos estado en Orlando, hemos estado en Nueva York, en Las Vegas, compartiendo con otros instructores también. Ocho horas, diez horas son dedicadas a Zumba, mis hijas, mi familia están también haciendo las clases conmigo, ellas se preparan conmigo, entonces digamos que es una forma de vivir, ya es un estilo de vida, es un hábito diario que tengo, bailar es mi pasión. Además de tener clases grupales, yo soy instructora del SENA, amo enseñar también, entonces lo que hago es estar a diario con mis aprendices, es compartir con ellos también, aparte de eso pues estoy con mi familia y dedicada a mis negocios. Así como soy instructora del SENA, desearía en mi camino y lo que apunto es poder ser capacitadora también de Zumba, viajar aquí en el país y también a otros países para seguir certificando personas que estén interesadas en el formato de Zumba como tal en las clases de Zumba. Lo que me beneficia en practicar Zumba a diario es porque estoy, uno, estoy siendo activa físicamente, dos, porque me divierto bailando, tres, porque me cuido, cuatro, porque ofrezco a mis alumnos y a mis estudiantes una calidad de vida mejor.